¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Jason Me llamo Jason Todd Ok Batman Ah 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 ¿Eh? Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciélagote malo? ¿Su nombre? Dime. Claro, señor. Es... ¡No! Nunca tolere a los soplones. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa al final. Deberías probarlo. Después de todo, ya sabes lo que pasa con el monoclas a tus hijos. Amigos en nuestros juegos. ¿Es en serio? ¿Eso pasa? Lo mató. Ya no va a estar. Ah, sí. Pero se supone que ya estoy adentro, ¿no? O sea, que adiós. ¿Cómo? Todavía no estaba adentro ya. Se encuentra bien. Perdí el contacto con Robin. ¿Está bien? Está bien. Falla de comunicación. Lo tengo enfrente. Menos mal. Con todo lo que está pasando, me temía lo peor. Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad para acercarla y reafirmar su control. Afortunadamente, el arma P.E.M. que solicitó ya está lista. Gracias, Alfred. Ay, Waza. No te estamos escuchando. ¿Estás maldita haciendo de tonto en vez de ayudándote a salvar a Bárbara? A ver, donde está el comodón del micro. ¿Fuego de él? Egoísta. Y las consecuencias fueron nefastas. Ah, si lo hubieras hecho a propósito. Vamos ya. Es hora de enseñarle a Ciudad Gótica el auténtico dúo dinámico. No, 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 no. Me digan que se fue. Sigue por ahí. Lo sé. A ver, no podemos hacer otra, ¿verdad? Batman no se lo hará. Lucien Naga atacó la estación de bomberos de Otisburg. Esta vez no escapará. Bueno, así vamos más rápido. No fue lindo. ¡Yo brinco! ¡Está en el bultron! ¡Los perdí! ¡Ya obtienes los números! ¡Hazlo salir! Salgamos de aquí. Ah, no. Ah, ya. Ok, vamos. Ah, ya. Estoy ya en la media ciudad. Ay, creí que iba a estar. Ok, vamos, vamos. Ahí. Y ahorita va a salir. ¿Sigues jugando con fuego, Batman? Se acabó, Lucien Naga. Nunca. Ciudad Gótica arde. Y tú con ella. Ok, vamos por él. Que la anterior es casi lo pierdo. Esta es mi venganza. Por dejarme en aquel buen de Batman. Ay, no. Ok, ya dio una. Localiza una, pues. Sube, 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 sube. Corre hacia la luz. Nadie dio aquí. Gracias, Lucien Nagao. Ya me liberaste dos. Corre, 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 corre. No va a ser como la última vez. Ay, maldito Lucirna. Como bien rápido. Adiós. Golpélo, 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 golpélo. No te vas a ir. Ay, sí se fue. No puedes detenerme, Batman. Ciudad Gótica será cenizas al amanecer. No. Ay, Batman, lo dejaste ir. ¿Otro encuentro con Lucien Naga, señor? Igual que la otra vez. Está atacando a los bomberos. Puede que no le guste lo que hacen, señor. Vigila las estaciones de bomberos. Avísame cuando aparezca. Ok, yo nomás y lo capturamos. Ok. Ahora, ¿qué misiones podríamos hacer? ¿Cuál como que estamos cerca? Ok. Ok. Tengo la ubicación de un transporte, señor. Quedan menos de la mitad. Acabe con ellos. Uy. Hmm. Uy. No, 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 no. No, 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 no. Oh, buena. Ah, maldito. Ah. Ah, buena. Es para allá, es para allá, es para allá. Da la vuelta, da la vuelta. Ah, tengo un coche arriba. No, no, no. Bueno. Ok, uno menos. Queda otro. Bueno, otros dos. Ahora todo viene acá. Uh. No me vas a detener. Claro que sí. Ah, maldito. No se quiere. Uh, buena. Ataca a las unidades de apoyo. Párenlo. Ven acá. No te voy a dejar ir. Ay. Ay. No, no puede ser. Ya lo sé. Muerte. Muy bien hecho. Otro golpe para las fuerzas de la milicia. Escuché un alarma. Ahorita que mata. Un alarma, no sé si sea otra misión. No hay muchos taques dando vueltas. 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 No hay muchos taques. Si, allá también. Tenemos conexión señor. Okay. Amo Bruno. El enemigo desplegó una pequeña unidad. Okay. Bye, pequeña. Movelo. Acabe con él. Radler, doble caído. Wow. Señal del tron caída, vuelve Tú me vas a servir Ok, ese está curateado Ok, gracias a mi neto Le dio al tron, sigue en el aire ¿Problemas? Ay, perdió uno Muérete ¿De dónde? Ay, otro ¿Dónde quedan? Me equivoqué de botón Ok ¿Ya? No, no quedé el de allá Buena Esta La explosión está expuesta Puedo iniciar una explosión controlada Con el cabrestante Ok, a ver ¿Ay qué? ¿Todas están bloqueadas? ¿Por qué? No hasta que termine de desactivar la bomba Controlada fue un éxito Y la bomba ya no es un peligro ¿Ya? Ay Disfrutaré mucho cuando arrolle ese coche Batman Contigo dentro Es una misión secundaria, ¿no? Sin querer queriendo Eso es El mayor banco de Ciudad Gótica Hoy vamos a establecer un nuevo récord Estableceremos dos Por el jefe Ahora son dos Estos matones Igual que los otros No pueden oír nada por las alarmas No pienso contenerme ¡No! ¡Ha caído uno! ¡No dejen que los pare! ¡Spanman está aquí! ¡Oh, oh! ¡Lo perdí! ¡Creo que fue por ahí! Debiste dejarnos en paz, viejo ¿Y ahora ese? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú! ¿Y vamos a perdonarte? ¿Pero en fin? Ok ¿La moneda tiene otra opinión? Enrique Entra, entra, entra Entra, 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 Entra Entra, entra, entra. Ok. Corre, corre por el de allá. Dale, dale. No! ¡Ahhh! Aquí hay otro más. Abra aquí los ojos porque anda cerca. No me acerques, no te hago reventar. Solo es tu nombre. ¡Pátenlo! Adiós. Uh oh. ¿Cómo lo haces, Batman? Batman está... Para luego abandonar a gente como yo. Ok, para abajo. Acabamos con esto. La moneda quiere que muera. Es el destino. ¡Mátenlo! A ver, ¿a quién queda? Ah, no manches. No se roban, tomen el dinero. Estabas avisado, Batman. ¡Batman está! ¡Batman está! ¡Batman está! No, no vi el otro. ¡Batman está! ¡Batman está! Es el destino, Batman. No quieras combatirlo. No. 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 Los matones, igual que los otros, no pueden oír nada por las armas. No pienso contenerme. Adiós. Ok, vámonos. No, 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 no. Vamos. Ahora por los de allá. Harvey es un genio. Debiste dejarnos en paz, viejo amigo. Vámonos para allá. Y vamos a perdonarte. Pero, en fin. La moneda tiene otra opinión. Bájate, bájate, bájate. No bajen el ritmo y no dejen que nos ha caído. No dejen que nos pare. Ni se te ocurra acercarte o te mato. No podía con ese, no manches. Ok, de aquí voy a tener un mejor. No hemos olvidado lo que ocurrió, Batman. Nos tendiste una trampa hace años. Adiós. No sé qué fue eso. Abra bien los ojos porque anda cerca. Y se te ocurra acercarte o te mato. Adiós. Ya no quedan tantos. Jugar al héroe para luego abandonar a la gente como yo. ¿Y por qué quedan tantos entonces? No, 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 no. 3 de 15. Y adiós. Oh, llegó dos caras. Todos, fuera. Cruz pierdes, Batman. Y estos chicos se asegurarán. Tráiganos un cadáver. Ok. Esto se puso interesante. Creo que ya sé qué es eso. No tengo para este. No, ¿verdad? Son esos. Y si lo elimino una vez por todas. ¿Eres un gallina? Sí, eres un gallina. Ok. Vamos, agáchate, 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 agáchate. Ay, ¿a dónde se andó? Oh, oh. ¿No puedo salir para aquí? Jesus. Ay, ya no puedo utilizar esto. Ay, sí lo puedo utilizar. Ay, ya está. Para arriba. Ay. Ven por mí. Vámonos. Lidia a dos caras es en serio. Adiós. No. Ya había... Todos fueron contra mí. Ya sabes que la moneda decide, Batman. Ay, cállate que a ti te... Ok. 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 Y estos chicos se asegurarán. Tráiganos su cadáver. Ok. Ok. La alarma ya no cubrirá el ruido de mis ataques. Debo ser sigiloso. Nadie está volteando hacia acá, ¿verdad? Ay. Ay, no. Por culpa de esos dos. Que puedo utilizar, que puedo utilizar, a ver. No funciona. Va el equipo. Ok. Para distraerlas. No, no. No vas a huir de mí. Ah, no, no. Y lo dejan solo que sale. Lo perdió. Se fue. Por ahí. Se fue. Y ves. Es el más fácil de todos. Es como un soldado más. No dura nada. batman mira lo que nos pasó eso de mira lo que nos pasó queda avanzando de lo quemó por la mitad de la cara o qué abraza perdón la alarma ya no cubrirá el ruido de los ataques de voz ser sigiloso no tengo esa habilidad no te muevas no te muevas no te muevas hasta que te pierdan una no no ya no ya ni te pierden de vista estos vatos aunque Harvey se sienta mal por esto Batman volveremos a traerlo ok ah ya se ah y el que tiene ay no ok ahí hay uno unas dos hola nana está ahí largo no son dos y ni me dieron estas ratas ok ah ese es el que tiene ¿cómo me vieron? ay no puedo todavía ¿Quién es? Adiós Que le vaya bien Harvey Si Batman está aquí hay que mirar bien por todos lados No te muevas y no te pasa nada Si era Batman ya huyó como un cobarde ¿Qué le ocurrió? No te voy a dejar revivirlo ¿No tengo un perdigón? Hay que pasar mucho tiempo No, le di en la mal Ahí está ¿Qué pasa si utilizan eso? No Qué buena idea me dieron Ok Vamos amigo despierta Tres, dos, uno Ya Ya Sus médicos están Adiós ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? Oh Los dos, los dos, los dos Hay que aprovechar, hay que aprovechar el buque Oh Ni se dio cuenta Ok Adiós Ah, buena Ese era el último Adiós Dos caras No Cálmate No 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Abra? Ok, listo Poli Step Ah, sí. Ajá. mantener el equilibrio de la justicia no puedes piensa en todos los crímenes cometidos mientras nos atrapadas como va eso pero siempre quise preguntar lo tienes todo quemado por la mitad mejoras ya tengo dos ya lo que sea la verdad aquí va ahí esta la quiero y esta también ya sabía que era para eso estar feliz que iba a ser una última misión y ya esta 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 de ti marín de dos pingüetú voy a la iglesia de la divinidad el acertijo no se va a rendir alfred es demasiado orgulloso confío en que podrá con él señor estoy seguro el caballero volverá a echarte las manos al cuello batman solo que esta vez acabará el trabajo a ver vamos vamos ya me metí esta ok ya esta era la última mi hijito ven a mí el espantapájaros me prometió que ciudad gótica sería yesca para mis llamas ven a mí ven a mí no te tengas miedo batman no te no mires ok ya marqué una más uy esquiva eso no, no, no no me andas ay atravesé todo la lluvia no me ayuda ay maldito me troleo ay me volvió a trolear me equivoqué no lo siento es porque regresa maldito desgraciado ay acabate ay 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 no 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 soy mil veces mejor que tú no es cierto márcala 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 ay creo que eso ya lo estaba marcando y yo que yo haré que tú vayas a la cárcel en la caja de desgraciado maldita metro el lío bueno ah golpiza 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 adiós a donde lo lleve ok y así es como se llena todo una confesión las quemaduras son mis cicatrices favoritas sabes bueno y las cicatrices mentales miren la batiala nunca la había visto pero está dando vueltas creo si nada más eso hace dar vueltas y más vueltas bueno vámonos aquí va la última misión secundaria está voy a la iglesia de la divinidad el acertijo no se va a rendir al frente es demasiado orgulloso confío en que podrá con el señor estoy seguro ok vamos alévate ay ay ¿Qué pasa a estas alturas? No entiendo No es para allá Uy ¿A dónde me lleva esta cosa? Ok, ya aquí Ay Ya no había dicho misiones de El acertijo Ok Ok Es un novato que se pasea entre sus superiores intelectuales, robando hasta la última pizca de halagos, dignidad y respeto. Ok. Ok. Bienvenido, detective, al desagüe por el que figurada y seguro que también literalmente te voy a tirar. Pero antes de eso, es hora de un acertijo. El objetivo de este examen acuático no podría ser más sencillo, detective, bajar las aguas, así. Bajar las aguas. Es tiempo de un acertijo. Adivina adivinador, detective. ¿Qué hace un murciélago al llegar a casa? Creo que ya entendí. Me daña la pintura, niño. Tengo que llegar allá, ¿verdad? Easy, dici. Ok. Ok. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. No, no, no. No me dejes colgado, detective. La respuesta está frente a tu nariz. Frente a mi nariz. A ver, ok. Ah, ya le vi la onda. El que dice dos es el de ella. No, entra, entra, entra. Ay, casi me cae. Ok. Si hubiera puesto trampas en ese punto de anclaje, tu vida pendería de un hilo. Pero cuál sería la satisfacción? Tú mismo serás tu propio nariz, detective. No me caben dudas. Ok, y ahora voy a ir para allá. Entra. Y ahora... Cha cha. Fua. Otro interruptor. ¿Qué la cuesta más grande de posibilidades de la lluvia no mecanismo? Celebrelo con mi amigo. ¡Pum! ¡Adiós! ¡Pum! Ya tenemos que regresar al que dice tres. Ahora sube. No es que no me haya tentado acabar con un truco barato ni una muerte rápida. Deteciré. Pero no ganaré sin trampas. Dejaré que te enfrentes a mí y me reiré luego de tu inminente vida. ¡Oh! Ah, pero tengo que mover la otra, ¿verdad? Ay, qué bruto soy. ¡Adiós! ¡No se acarre, no se acarre, no se acarre! Ay Hola Rodri Rodro Crazy No sé cómo se diga, perdón Todo leí mal ¿Cómo estás? Perdón No te había leído, sorry Baja, baja, baja La carga eléctrica, ya no la tengo Ay no, gracias al otro lado Pero gracias Gracias por el consejo Ok Ya puedo bajar, sí Sí Ok Ok Ahora bajamos Ok Ay, ay, ay Y ahora Ok Está rata Matimóvil Ayúdame Uy, ni les atinó Sí, ya lo había jugado De hecho ya jugué todos Todos los Batman Ay, ¿por qué me metí otra vez? Nada más que en Xbox 360 Es en serio Es en la U Oye, Eddie Podemos jugar a otra cosa Esto empieza a ser aburrido Ok Me voy a arriesgar por esta Espero que Eddie no haya gustado hacer trampa Es muy bueno Es muy bueno, la verdad Y los gatos negros dan mala suerte Ok Sí, la verdad es muy bueno, Rodro Te lo recomiendo Vaya sorpresa Ok Ahí dejo el batimóvil Sí, la verdad Pues vámonos 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 Siempre fui el más inteligente de la clase Detective Obligo burlas de aquellos A quienes su incapacidad intelectual Les impedía reconocer este hecho Y apareciste tú en Gótica Disfrazando tu intelectualidad única y superior Como lo es A la de cualquier matón del montón Con un disfraz de héroe Y, oh, quedaron con la boca abierta Al orfanato, héroe Es hora de reunirse con Gatúbela Para otra prueba Ok A ver Tenemos de dos O hacemos la misión principal O la secundaria Sí, la verdad Los Arkham City Así lo mismo City son muy buenos La verdad Pues si quieres Este, puedes jugar El otro El de Origins También Ah Ya entendí Pues si Ya no era de De la misma compañía Pues Ah, miren Tú que dices Rodro Hacemos este Hacemos la misión secundaria De Gatúbela O Una misión principal Ay, que Eh Ay No Ay Me dieron Ay, perdón Si escuchan las Alarmas Y el de Ciudad Gótica Ay, ya veo Y tú Ok Ok, voy Por Gatúbela Ah, pero es cierto Ya estoy aquí Ah, no Pero la puedo dejar, ¿verdad? Para allá Ah, pues Aquí Es lo que creo que es Es más mal Atropéllalo Sorry Oh Adiós Yo soy de México ¿Y tú? Te dije que te sacaría de Ya lo sé Es que Nada Vamos a la otra sala, ¿sí? Antes de que me explote la cabeza Ok Yo Yo soy de Morelos Quiero contar que ha sido una novedad interesante De diseñar acertijos para dos cabezas huecas En vez de una Oigan, entre los dos suman casi una neurona Una neurona, ahí es Caballero, cuando le falles a tu gatita Y termines de llorar sobre su cadáver decapitado Quizá podríamos repetir el juego con Robin O mejor Con tu hijo pródigo De Pledgehammer Ok Ah Puede subirte ahí El techo Fácil Me pregunto cómo se aguanta Sí Ay Ok Ahí tengo una Y ahí tengo la otra Es la tercera Ah Ah, no, ¿qué? Ah, ya entendí Es la primera de la tuba Sí Y esta es la tercera Ay, no Ay, no vi el de Oh Sabes que tuve que desactivar Un sistema como este Cuando entré a Industrias Queen Ah, olvídalo Ah, ya Me faltó Ay, no Ok Ok, ya estoy en el tercero Subo, luego vuelo pa' allá Y luego pa' acá Ok Subo, luego vuelo pa' acá Ay, me equivoco, me equivoco, me equivoco Ah, acá Acá Y acá Y... Ah, mmm ¿Dónde estoy? Allá Luego su... Achivo, así luego subo Sí Luego subo Subo Ya casi Selena Y aquí Y esto se pone cada vez más intenso Ok, dos Luego voy pa' acá Y luego pa' acá Y adiós Corre No, no, no Esa está electrocutando Bueno, no, no, no No, 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 no Ah, ya, eliminación ¿Por qué? Ah, ya, sí Adiós Y ya los que cansan, ¿verdad? Sí Ok, ¿dónde está la llave? Allá Vamos, gato, vela, tú tómala Oh, nada más queda uno Cuando salga de aquí, voy a ponerle este collar a Eddie en su cuellito Pues ok, vamos a salir Vaya, deben pensar que son muy listos Pobrecitos Odio tener que interrumpir esta patética y efímera celebración Pero quería que supieran que es muy poco probable que se vuelvan a ver Mi edad, mi edad, lo sé Porque bajo la terminal marítima de Ranala se encuentra la mayor de mis pruebas Respuesta a la voz Mi edad No dejes que te afecte lo que dijo el acertijo Eddie es un imbécil Pero ese imbécil construyó trampas mortales subterráneas por toda la ciudad ¿Y? Lo que quiero decir es Ve con cuidado Está claro que todo es culpa tuya Y te agradezco que te encargues del tema Pero no quiero llorar por ti Cuídate, sí Ok, vámonos Yo tengo 14 Pero todavía no me desarrolla bien la voz Aquí está Ok 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 Así que fui a consolarla Y antes de darme cuenta Una cosa llevó a la otra Y... Bueno, ya sabes La cosa es que Tali y yo queremos verte feliz Deberías decirle a esa gatita Como te sientes mientras aún puedas Porque cuando domine tu cuerpo Y te encierre en un rinconcito de tu mente Será la primera que mate Oh No No No, no, no Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Ya llevo una hora Cuatro minutos Bueno Por dos años no es mucho Y pues nada Hasta aquí lo voy a dejar Los nuevos ya saben Síganme Uy Me llegó algo de YouTube Ok Este pues nada Nos vemos Ya saben Los nuevos Síganme Y pues nos vemos en la próxima Chao También síganme en mi YouTube Es la misma ID por así decirlo Es lo mismo Game tag Como le digan Y pues nada Bye Sí Y gracias a Rodro Que se pasó por aquí Este Ok Cuídate Sí Gracias Rodro Igualmente Cuídate Bye Nos vemos Chaito Bye Bye